Durante la pandemia de COVID-19 han aumentado las consultas de pacientes con insomnio, que muchas veces es un síntoma aislado, pero también es un síntoma dentro de algún otro trastorno, como la depresión, la ansiedad, que si no es tratado a tiempo, puede llevar al paciente a desarrollar ideas suicidas o hasta intentar quitarse la vida. Hay ciertos factores que aumentan los problemas del sueño. Durante la pandemia se ha visto que el miedo al contagio, la preocupación por un familiar enfermo o la falta de actividad física, la exposición prolongada a las pantallas, los celulares, las computadoras y el trabajar en la cama también complican este cuadro. Existe lo que es el insomnio en la primera fase, que es el problema de conciliar el sueño. Es decir, la persona no llega a conciliar el sueño a pesar de que está en cama durante varios minutos hasta ahora. Y está otro tema que es el insomnio de mantenimiento, donde el paciente no logra mantener el sueño, se despierta constantemente durante toda la noche y así perjudica la calidad del sueño. Y el día siguiente es donde hay problemas de somnolencia mayor. Es importante reservar el cuarto y la cama solo para dormir, evitando el estudio u otras actividades, para tener un ambiente propicio con calma y serenidad en el lugar donde se va a descansar. Acá en Perú no se han hecho estudios solo del tema de insomnio, de problemas del sueño, pero hay estudios en otros países, todos durante la pandemia 2020-2021, donde se ha visto una prevalencia bastante alta, desde un 24%, que son algunos estudios en Asia, hasta 34-37%. Y lo interesante de los estudios que han sido realizados es que se ha visto la relación del insomnio y la mala calidad del sueño con desarrollo de ideas suicidas o de intentos suicidas. Evitar las pantallas como el celular o la computadora las horas previas a dormir, tener una rutina adecuada, tratar que sea siempre a la misma hora, hacer ejercicio regularmente y realizar actividades de relajación. Además, si está en la cama más de 40 minutos y no puede dormir, es recomendable pararse o hacer alguna actividad física y después volver a intentarlo. ¡Gracias!